Este camino lo tuvimos que cortar hace, calculo que 30 días, porque se hundió el puentecito muy viejo, porque este puente debe tener 100 años, y no queríamos que existiera un accidente, es un problema para el municipio, porque esto es cuartel segundo, camino que va a roca. Entonces queríamos hacer una base, veíamos lo que podíamos hacer. Y en estos días decidimos poner dos baterías de caño de 130, con siete caños cada lado, para que el camino sea un poquitito más ancho, y se habilite el camino que es alternativo del peaje. Porque el otro camino también se nos cortó por el agua, porque vierte el agua de abajo, ahí lo estamos tratando de arreglar, de poderle dar circulación a la gente. Lamentablemente el tiempo nos juega una mala pasada, llueve mucho, pero bueno, hoy estamos acá, creo que si no nos pasa nada para la noche, lo terminamos. Viste que todo trabajo que ustedes lo vieron, estamos trabajando con gente dentro del agua, porque no podemos cortar el agua y eso. Pero bueno, lo vamos haciendo y cumpliendo con los vecinos, que es lo más importante. Bien, bueno, de eso se trata, Intendente, ¿no? Ir dando respuestas en todos y en cada punto del partido de Junín. Así es, a veces uno no está presente en todos los lugares, como me refiero, informando, ¿no? Pero está todo el equipo siempre vial, tanto rural como urbano, trabajando arduamente para poder dejar los caminos en condiciones. Como bien decía Néstor, lamentablemente el agua no ha dado tregua y, por supuesto, ha hecho lo suyo. Pero bueno, agradecemos también que podemos transitar y no hemos sufrido inundaciones como han sufrido otras localidades. Y vemos acá cómo se está recuperando este camino, que es muy importante para todo el acceso a localidad roca. Y bueno, también seguir de cerca el trabajo que hacen los empleados, que es excelente. El esfuerzo, que siempre decimos, de los empleados, que es excelente. Bueno, y poder recuperar este camino, como bien decía Néstor, de mucho tiempo, muchos años, sin hacer las obras necesarias para poder mantenerlo. Así que bueno, creo que esto es el trabajo que tenemos que hacer. Un trabajo prolijo, un trabajo que pueda persistir en el tiempo y que, por supuesto, permita una buena transitariedad en lo que es el camino. Así que bueno, haciendo un poquito de recorridas en el trabajo que se está realizando, en este caso del cuartel, para restablecer este camino tan importante. Néstor, para terminar, concretamente, este es un canal que viene de dónde, hacia dónde va? Bueno, este es el canal de la Laguna de Rato, muy nombrada, la conocen todos. Ya los otros días se nos cortó en el otro camino, que también lo arreglamos a la alcantarilla, que vinieron también ustedes, y bueno, ahora habilitamos acá que va al Carpincho el agua, ¿no?